La lista de delitos que ameritan prisión preventiva se redujo de nueve a solo tres. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados propuso ampliar la prisión oficiosa para tres delitos. Corrupción por enriquecimiento ilícito, uso de programas sociales con fines electorales y delitos en materia de robo de hidrocarburos. En tanto que fueron eliminados los otros seis ilícitos aprobados anteriormente en la minuta del Senado. Por lo que la medida cautelar ya no aplicaría para feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, desaparición forzada, robo a casa habitación, robo a transporte de carga y delitos en materia de armas de fuego y explosivos. El proyecto que busca reformar el artículo 19 constitucional primero tendrá que ser aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y después por el Pleno de la Cámara Baja. Y si el proyecto se aprueba con modificaciones, volvería al Senado para ser votado. Al respecto, la organización Borde Político señaló que ampliar la prisión oficiosa es un retroceso en derechos humanos, debido a que limita a los jueces a aplicar esta medida en automático sin la posibilidad de tener libertad de jurisdicción para analizar si es necesaria en todos los casos. Y llamó a tener apertura para que el oficioso no implique que sea automático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó este 9 de enero al Estado mexicano a abstenerse de adoptar medidas legislativas contrarias a los estándares internacionales en el uso de prisión preventiva, y recalcó que entonces esta podría convertirse en una pena anticipada. De acuerdo con este organismo, su aplicación debe considerar el derecho a la presunción de inocencia, así como regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La privación de la libertad de una persona deberá responder a un asunto de carácter procesal y estar fundamentada en el riesgo de fuga o en el caso de que posibilite una investigación. ¿La restricción de la libertad personal podría incidir en la reducción de criminalidad?